Sí, recién nos ha dicho la intendente de Washington que a nueve personas le dio positivo, incluyendo el administrativo que viene desde allá a trabajar con nosotros. Bueno, lamentablemente fue positivo, así que quedamos todos en aislamiento los que trabajamos con él, esperando que el doctor nos llame para hacer un hisopado. Bien. Dio positivo a un hisopado, ¿no es cierto? Es decir, que ya está confirmado que tiene COVID-19. Exacto. Sí, el administrativo que trabaja en la comuna, que viene desde la tarde de Washington, le dio positivo. Bien. ¿Esta persona estaba aislada, Oswaldo? Sí, sí, ya estaba aislada hace una semana. ¿Ustedes piensan que pudo haber tenido contacto con otras personas de ahí de Villa Sarmiento? Bueno, no sé, a lo mejor por los familiares de ellos, pero también quedaron aislados de los que supieron que él tuvo contacto con un chico de Maquena, que es familiar de él, ¿cierto? Exacto. Le dio positivo al chico de Maquena, se le avisó a él, y él quedó en cuarentena, y nos avisa a nosotros, y nosotros inmediatamente también nos pusimos en cuarentena. Nos adelantamos, pero bueno, está bien que más vale prevenir que curar. Sí, fue una medida acertada, visto lo que ha sucedido, ¿no? Exacto. Oswaldo, ¿ustedes están avisando además que si alguna otra persona de la comuna ha tenido contacto, que dé aviso a las autoridades? Exacto. Si alguno tuvo contacto con alguno de nosotros ahí en ese momento, cuando ha estado él, o con él, con Cruceña, con Héctor, bueno, que avise a las autoridades y ahí le cambia. Eh, eh, Héctor Cruceño es una persona que trabaja ahí en la comuna, por supuesto. Exacto, sí, es una administrativa. ¿Y usted, Oswaldo, está aislado también, sí? Sí, sí, estamos aislados junto con mi familia, yo estoy surgido. Exacto. Eh, todos, 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 la administrativa está toda la verdad, desde que supimos que, que Héctor había tenido contacto con la persona que tenía la vida de COVID en Maquena. ¿Cuántos aislados hay en Sarmiento, más o menos, Oswaldo? Sí, tenemos, no tengo idea, pero, me calculo que más de 20. Más de 20 personas. Bueno, esperando el resultado de los hisopados, seguramente para, bueno, aliviar un poquito esta situación que, de alguna manera, ha encendido las alarmas en el Departamento General Roca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, a cuidarnos todos, a cuidar de gente más grande, que también es la que más está complicada en este tema, ¿cierto? ¿Las personas que están aisladas están bien de salud? Sí, sí, la verdad, todas las personas que están bien de salud, sí, la mayoría, al 100%, directamente, porque más, ninguno ha tenido síntomas de nada. De nada.